En la sangre No habrá suplica que valga Cuando yo empiece a cantar Ya terminé de llorar Y desde hoy en adelante Verás que el son que te canta Que tú tendrás que bailar Para que no sepas que tú tendrás que bailar Para que no sepas que tú tendrás que bailar Para un corazón de hielo Otro corazón igual Solo que te falta pasar El paro que tú me diste Al son más lágrido y triste Vas a tener que bailar Aunque no te guste que tú tendrás que bailar Me olvidaste y te olvidé No hay nada que lamentar Como me has fallado mal Ya verá lo que te espera Cantando al son que yo quiera Que tú tendrás que bailar Vas a tener que bailar En tu hombro pondré mis manos Tú me dijiste para asustarme Que tú me pondrás la mano Pero será pa' felicitarme Verás que el que no te guste Vas a tener que bailar Me dicen que tú eres cojo Y no te bailaron Cuando chiquito Pero cuando yo te toque Saldrás bailando del primerito Verás que el que no te guste Vas a tener que bailar Como tu barco ya está en peligro Y te está hundiendo Y te va a cansar Yo diré Y es que anda buscando Para enseñarte un poco a cantar Verás que el que no te guste Vas a tener que bailar Como tu barco ya está en peligro Y te está hundiendo Y te va a cansar Manuel Sempelas Y anda buscando Para enseñarte a no traicionar Verás que el que no te guste Vas a tener que bailar Y lo digo porque lo siento Pa' que sufra Vas a tener que bailar En tu hombro pondré mi mano Tú me dijiste para asustarme Que tú me pondrás la mano Pero será pa' felicitarme Verás que en quien no te guste Vas a tener que bailar Me dicen que tú eres cojo Y no te bailarán cuando chiquito Pero cuando yo te toque Estarás bailando de primerito Verás que en quien no te guste Vas a tener que bailar Como tu barco ya está en peligro Y se está hundiendo y te va a cansar Que a mis amigos me andan buscando Para volverme a felicitar Verás que en quien no te guste Vas a tener que bailar Y pa' que sepa lo que es merengue Le traigo un mambo lindo y bonito Espero que usted lo baile Y que lo goce bien pegadito Verás que en quien no te guste Vas a tener que bailar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!